Yajua y para todos ustedes mis amores que los amo Que Dios me los bendiga siempre A ver Sola Sin tu cariño voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombra de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Ojalá te acuerdes de aquel ayer Ojalá te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer En la poca No te acuerdas de aquella ¡Gracias!